Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal Zona Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Atlético Paranáense y estudiantes de la Tata jugarán este jueves desde las 21.30 horas por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2022. Huracanes y pinchas se medirán en el Estadio Arena y esto es todo lo que tienes que saber del partido. Probables formaciones como verlo en vivo ante Centesima. Atlético Paranáense superó en octavo de final a Libertadores Paraguay por un global de 3 a 2. Un resultado algo ajustado pero con una superioridad notable en favor del equipo brasileño. Por su parte estudiantes superó con comodidad a Fortaleza por un global de 4 a 1. Demostrando así que tiene todo para poder llegar hasta las últimas instancias de este torneo. Con la padula Gagliari se enfrenta a Perugia por la primera ronda de la Copa Italiana. Gagliari vs Perugia se enfrentan este viernes 5 de agosto en el Arena Cerdeña. El partido corresponde a la primera ronda de la Copa Italiana 2022-2023 y se jugará a partir de las 10.45 a.m. hora peruana. Gagliari medirá fuerzas con Perugia, el elenco que también está en la Serie B y será en este partido. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita y nos vemos en un próximo video.